48 juegos que llegan en octubre Yo todavía estoy impactada de la cantidad de juegos que llegan este mes y de lo que llevamos del año creo que ha sido el mes que más lanzamientos vamos a tener Solo imagínate, son 48 juegos y yo creo que cada vez son más y más los juegos que llegan año tras año Bienvenidos a mi canal, yo soy Asmi y el día de hoy como vieron vamos a hablar de todos los juegos que llegan durante octubre que sí, son un montón Yo todavía sigo bastante impactada Así que siéntense que este video puede que dure un poquito más de lo normal Yo sé que hay algunos juegos que de verdad estamos sumamente emocionados de que lleguen así que vamos a ver cuáles son todos los que llegan este mes El primer juego es Trepan 2 Trepan 2 es un videojuego de acción First Person Shooter para PC, Playstation 5 y Xbox Series Juegas como un soldado a la fuga que no tiene recuerdos de su vida pasada pero que posee habilidades sobrenaturales Tienes la mente puesta en la venganza y no te detendrás ante nada para conseguir lo que quieres Suelta puñetazos brutales, escóndete entre las sombras Utiliza armas explosivas y haz que los malos prueben su propia medicina a partir del 2 de octubre Luego tenemos a The Guy's Seven Bowls of the Virtualist This Guy está de vuelta y mejor que nunca con This Guy's Seven Bowls of the Virtualist Un RPG para PC, Switch, Playstation 4 y 5 Únete a Fuji mientras embarca en un peligroso viaje de redención y experimenta características únicas nuevas en la serie de The Guy a partir del 3 de octubre También tendremos a Silent Hope Silent Hope es un videojuego de acción RPG para PC y Switch Ponte en la piel de 7 héroes únicos y explora, lucha y crea objetos para hacerte más fuerte en este mundo silencioso Con la presencia como guía, adéntrate en el abismo y descubre los misterios del rey y su reino Ahora en ruinas, en un mundo sin palabras, ¿qué esperanza le queda a la humanidad? Esto lo sabremos a partir del 3 de octubre Y tendremos a Scorn Scorn es una aventura atmosférica de terror para PC, Xbox Series y Playstation 5 Ambientada en un oscuro mundo de pesadilla La historia de Scorn transcurre en un universo pesadillesco De figuras extrañas y ambientación sombría El juego se basa en un concepto aterrador Verse arrastrado a un universo nuevo Aislado y perdido en este mundo onírico Explorarás de forma no lineal las diferentes regiones interconectadas Cada ubicación tiene su propia temática Puzzles Para crear un mundo cohesionado a partir del 3 de octubre Y tendremos a EA Esports WRC Crea el coche de tus sueños en el videojuego de conducción y rally más ambicioso de la saga Es el nuevo videojuego oficial de FIA World Rally Championship Y el primero desarrollado por el galardonado equipo responsable de la serie Dirt Rally Para PC, Playstation 5 y Xbox Series a partir del 3 de octubre Otro de los juegos es Hellboy Web of World Hellboy es un videojuego de acción roguelike Para PC, Playstation 4, 5, Xbox One, Series y Switch Creado en colaboración por Dark Horse Comics y Mike Mignola Cuando un agente desaparece, Hellboy investiga Al igual que en los cómics El juego embarca a Hellboy en una serie de aventuras muy diferentes y únicas Aunque cada historia es autocontenida Todas están conectadas con el misterioso legado de la casa mariposa Y podrás jugarlo a partir del 4 de octubre Y también tendremos a Warhammer 4000 Dark Knight Lucha por la supervivencia de la colmena Tertium En este sangriento juego de acción cooperativo para 4 personas Es un videojuego de acción first person shooter para PC y Xbox Series A partir del 4 de octubre También tendremos a Worldless Worldless es un videojuego de aventura y plataformas en 2D con combates por turnos Y una alucinante historia que desafiará tus expectativas para PC, Switch, Playstation 4, 5, Xbox One y Series Los jugadores recorrerán la frontera entre el plano físico y el astral dentro de un mundo informe En una aventura de crecimiento personal y autodescubrimiento que podrás jugarlo a partir del 4 de octubre También tendremos a This Bet We Made This Bet We Made es una aventura de misterio narrativo en tercera persona para PC Que te permite satisfacer tu curiosidad acerca de las vidas ocultas de los demás Asume el papel de Sophie Una curiosa camarera del año 1950 Y descubre el siniestro misterio que une a huéspedes del hotel a través de los extraños objetos que traen en sus viajes Esto a partir del 4 de octubre Uno de los juegos esperados por muchos es Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed Mirage es una nueva entrega de la saga de aventura de acción histórica y mundo abierto Para PC, Playstation 4, 5, Xbox One y Series Vive la historia de Basim Un astuto ladrón callejero que busca respuestas y justicia Mientras recorre las bulliciosas calles del Bagdad del siglo XIX La antigua y misteriosa organización de los ocultos cambiará su destino de una forma que nunca habría imaginado Y lo convertirá en un maestro asesino letal a partir del 5 de octubre Tendremos también a From Mission 2 Remake Es un videojuego de estrategia RPG para Switch En el año 2102, los conflictos del mundo se libran con enormes máquinas de guerra llamadas Wancers En la empobrecida República Popular de Alordash Los soldados del ejército de Alordash, abrumados por la situación de su país, se alzan en masa Ash, un soldado de la OCU, logra sobrevivir a la batalla Pero Alordash es completamente invadida por el ejército revolucionario Ash y sus compañeros supervivientes se infiltran en los caóticos subterráneos del lugar Para intentar escapar del país a partir del 5 de octubre Otro de los juegos es Wargrove 2 Es un videojuego de estrategia para PC y Switch Embárcate en una nueva aventura con extrañas alianzas, adversarios desconocidos y horribles planes de venganza Declarales la guerra a tus enemigos con un elenco de nuevos comandantes Y utiliza el nuevo sistema de habilidades Groove Declarales la guerra a tus enemigos con un elenco de nuevos comandantes Y utiliza el nuevo sistema de habilidades Groove por niveles para decantar la balanza en tu favor Diseña y comparte mapas, escenas de video y campañas con editores y herramientas de personalización Tan tan potentes como fáciles de utilizar Este juego estará disponible a partir del 5 de octubre También tendremos a Bang & Bowls Chronicles Es un excéntrico videojuego de aventura, acción y combates Con un toque de coleccionismo para PC, Switch, Playstation 4, 5, Xbox One y Series Sea un héroe testarudo mientras completas misiones Coleccionas objetos y buscas secretos en eventos históricos Con dudosa ambientación Este juego también estaría disponible a partir del 5 de octubre Otro de los juegos es Detective Pikachu El Regreso Este juego sería para Switch Es una secuela de la aventura Detective Pikachu de Nintendo 3DS Los humanos y Pokémon de esta ciudad viven en armonía unos con otros Un lugar lleno de vida donde conocerás a un Pikachu directo Cascarrabias, aunque sorprendentemente adorable Amante del café ¿Y qué dice ser un detective de primera? Pikachu trabaja codo con codo con su joven compañero Team Goodman Juntos resolverán los misteriosos incidentes que están teniendo lugar por toda la ciudad A partir del 6 de octubre Y por otra parte tenemos a Sword Art Online Last Recollection Es un RPG para PC, Playstation 4, 5, Xbox One y Series Llega una nueva historia basada en el hardcore world of underworld Del anime de Sword Art Online Con duros desafíos para nuestro querido héroe Kirito Y sus nuevos amigos Los jugadores desenmascararán al caballero oscuro y descubrirán si Kirito y los demás Pueden sobrevivir a las cruentas batallas contra las fuerzas del territorio oscuro A partir del 6 de octubre Otro de los juegos es Borderlands 3 Ultimate Edition Es un videojuego de acción first person para Switch Desata el caos en casa o donde quieras con el galardonado juego base Más los 6 complementos y la colección completa de paquetes cosméticos adicionales Ábrete camino a través de múltiples mundos como uno de los 4 Bold Hunters Los rudos buscadores de tesoros de Borderlands Cada uno con abundantes árboles de habilidades, capacidades y personalización a partir del 6 de octubre Continuamos con Long Gone Days Es un videojuego de rol para PC, Switch, Playstation 4, 5, Xbox One y Serious Ambientado en el mundo real sobre la conexión humana durante la guerra Concentrándose en los civiles, las barreras lingüísticas y las fronteras Sigue a Roke Un joven entrenado desde su nacimiento para ser francotirador de The Core Un estado paramilitar subterráneo Nació y creció en los subterráneos de una empresa militar privada llamada The Core Y el combustible Este juego podrás usarlo a partir del 10 de octubre Otro de los juegos es Lil' Gator Game Es una aventura de exploración con toques de plataformas para PC, Switch, Playstation 4, 5, Xbox One y Serious Embárcate en una aventura adorable Haz nuevos amigos y descubre todo lo que ofrece la isla Escala, nada, planea y deslízate mientras te ganas los corazones de los distintos personajes a los que conocerás en tu viaje a partir del 10 de octubre Otro de los juegos es River City Es un videojuego de acción beating up para Nintendo 3DS, PC, Switch, Playstation 4 y 5 El misterio acecha de nuevo en Kunio y sus amigos de River City Una noche, Kunio es atado por dos individuos misteriosos Además, la novia de Ricky ha desaparecido Y depende de Kunio descubrir la verdad Kunio tiene solo 3 días para desentrañar el misterio Y necesitará tu ayuda para derrotar a todos los que se interpongan en su camino a partir del 11 de octubre Wankai Star Race es el siguiente juego de esta lista de videojuegos Es un videojuego RPG con combates por turnos para PC, dispositivos iOS, Android, Playstation 4 y 5 En el que nos embarcamos en una aventura estelar para descubrir los secretos del Fragmentum con nuestro equipo de héroes Conocerás a nuevos compañeros en varios mundos e incluso encontrarás caras conocidas Juntos tendrán que resolver los problemas causados por el esteralón Y descubrir los secretos que oculta Que esta travesía nos lleve hasta las estrellas a partir del 11 de octubre Otro de los juegos es Lords of the Fallen Es la secuela del título de acción y rol de Deck 13 para PC, Playstation 5 y Xbox Series Tras una época de la tiranía más cruel El dios maligno Atir fue por fin derrotado Pero los dioses no desaparecen para siempre En la actualidad, eones más tarde, la resurrección de Atir está cerca En el papel de uno de los legendarios cruzados negros Viaja por el reino de los vivos y en el de los muertos En esta extensa experiencia de RPG con jefes colosales Un sistema de combate rápido y desafiante Emocionantes encuentros con personajes e historias inmersivas A partir del 13 de octubre Otro de los juegos es Batman Arkham Trilogy Este sería para Switch Es una aventura de acción Haz frente a los infames supervillanos de DC Como el Joker, el espantapájaros, hiedra venenosa Y más en Batman Arkham Trilogy Adéntrate en las sombras del mundo abierto de Batman El nuevo hogar de la máxima seguridad para matones Hamsters y criminales perturbadores Ahora te pasan las calles de Gotham con Batman Y acaba con la amenaza definitiva en el épico final de esta trilogía A partir del 13 de octubre Bob Esponja de Cosmic Shake es el siguiente juego Es un plataformas para PC, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series y Switch Bob Esponja y Patricio tienen lágrimas de sirena que conceden deseos ¿Qué podría salir mal? Pues que el tejido que conforma el universo se deshiciera tanto Que se abrieran portales hacia mundos de deseos Pero eso no es nada para nuestro esponja favorito Con el traje cósmico apropiado a partir del 16 de octubre Un juego que llevo esperando desde hace varios meses es Sonic Superstars Es un plataformas para PC, Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One y Series Explora las místicas North Star Islands En esta nueva versión de las clásicas aventuras de acción y plataformas en 2D de Sonic Juega con Sonic, Tails, Snuckles y Ami Rose Y aprovecha los nuevos poderes esmerados para moverse y atacar de mil y unas formas Visita los maravillosos y nunca antes vistos escenarios a solas O en compañía de hasta 3 jugadores más Y evita que el Dr. Eggman, Fang y un nuevo adversario Conviertan a los animales gigantescos de las islas de Batnix Antes de que sea demasiado tarde a partir del 17 de octubre Skull Island Rise of Kong es el siguiente juego Es una aventura de acción para PC, Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One y Series Embárcate en una colosal odisea para vengar la muerte de los padres de Kong A manos del último depredador alfa El terror saurio Go Atraviesa la isla misteriosa y descubre sus secretos a través de una variedad de entornos traicioneros Descubriendo el poder que corre a través de su exótica flora y fauna a partir del 17 de octubre El siguiente juego es Wizard with a Gone Es un videojuego de aventura y acción para PC, PlayStation 5 y Xbox Series Con mecánicas de supervivencia y cooperativo en línea estilo sandbox Ambientado en una naturaleza mágica y salvaje Repleta de criaturas peligrosas y misterios arcanos Este juego estaría disponible a partir del 17 de octubre Slender The Arrival Un juego de terror que viene de camino Este juego está para PC, PlayStation 3, 4, 5, Xbox 360, One y Series Es una aventura de terror experimental en primera persona en línea de amnesia Basado en una leyenda local en la que un terrorífico ser nos acecha en la oscuridad Estás solo Nadie vendrá por ti Nadie te ayudará Nadie oirá tus gritos Slender The Arrival es la adaptación oficial del Slenderman Creador del fenómeno paranormal que ha aterrorizado a curiosos de todo el mundo Y este juego estaría disponible a partir del 18 de octubre Ahora también tendremos a Endless Dungeon Es un juego de acción táctica estilo roguelike para PC, PlayStation 4, 5, Xbox One Series y Switch Que está ambientado en el universo de Endless Tan laureado como letal Recluta a un equipo de héroes naufragados Adéntrate en una estación abandonada desde hace mucho y protege el cristal Contra oleadas interminables de monstruos O muere intentándolo Reaparece y prueba de nuevo Este juego estará disponible a partir del 19 de octubre También tendremos a World of Horror Es un RPG con combates por turnos y estilo para PC, PlayStation 4, 5 y Switch En el que visitamos un mundo al estilo 1-Bit Descubre un universo roguelike a través de tu mazo en eventos en forma de cartas Y afronta el terror cósmico más inquietante Este juego estará disponible a partir del 19 de octubre También tendremos a Hot Wheels Unleashed 2 Es un videojuego de conducción para PC, Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One y Series Los coches más radicales revolucionan a tope la diversión Pilota más de 130 vehículos de todo tipo y con mecánicas loquísimas Además construye tus pistas en entornos nuevos y asombrosos Y disfruta de modos de juego diferentes tanto en línea como sin conexión a partir del 19 de octubre Otro de los juegos es The 7th Guest VR Es la aventura de misterio definitiva para PC y PlayStation 5 Que presenta tecnología de realidad virtual de vanguardia Rompecabezas desafiantes y un juego inmersivo Seis invitados han sido recibidos en una misteriosa mansión Pero algo siniestro está en juego El recluso rico y fabricante de juguetes Henry Staff Se esconde en las sombras y aquí hay un poder oscuro envuelto en misterios ¿Quién es el séptimo invitado? ¿Qué quiere Henry con ellos? ¿Y quién vivirá para contarlo? Todo esto lo sabremos a partir del 19 de octubre También tendremos a The Gap Es una aventura para PC, PlayStation 4, 5, Xbox One y Xbox Series Decidido a curar la extraña enfermedad que azota a su familia Joshua tendrá que enfrentarse a los momentos más ocultos de su pasado Tanto los buenos como los malos Parece ser que la única forma de salvar su vida y sus recuerdos Es explorar realidades alternativas a través de los déjà vus Todo esto lo sabremos a partir del 19 de octubre Y tendremos también Gargoyles Remastered Es un resurgimiento de la noventena aventura clásica de plataformas y acción de 16 bits Para PC, Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One y Serious Revive el épico viaje de Golia Y las gárgolas con gráficos, animaciones y efectos de sonidos mejorados Todo inspirado por la aclamada serie animada Experimenta la jugabilidad clásica que se mantiene fiel a su predecesor Mientras experimenta nuevas características como logros Rebobinado y mucho más a partir del 19 de octubre Otro de los juegos bastante esperados para los aficionados de Spider-Man y Play es Marvel's Spider-Man 2 Es una aventura de acción para el PlayStation 5 En la que Peter Parker y Miles Morales deben enfrentarse a la amenaza de Venom, el lagarto y entre otros villanos más Este juego estará disponible a partir del 20 de octubre Y también para los aficionados de Nintendo Switch Tenemos a Super Mario Bros. Wonder Un nuevo juego que yo sé que tanto vos como yo lo queremos Es un plataformas a cargo de Nintendo para Switch El estilo de juego de desplazamiento lateral Todo un clásico de Mario Vivirá un cambio radical gracias a la incorporación de las Flores Maravilla Estos objetos dan pie a momentos espectaculares e increíbles El estilo de juego de desplazamiento lateral Todo un clásico de Mario Vivirá un cambio radical gracias a la incorporación de las Flores Maravilla Estos objetos dan pie a momentos espectaculares e increíbles Desde tuberías que cobran vida hasta la posibilidad de arrasar con todo Convirtiéndote en una gigantesca bola de pinchos Descubre un montón de acontecimientos inesperados a partir del 20 de octubre Y tenemos a EA Esport UFC 5 Es un videojuego de deportes para Playstation 5 y Xbox Series Gracias a las funciones avanzadas de renderizado del motor Frostbite Tus estrellas favoritas cuentan con un realismo inigualable Lo que unido a unos entornos fielmente recreados Hará que su paso por el octágono transmita las mismas sensaciones Que en un evento principal de PPV Esto a partir del 23 de octubre Y yo sé que a todos los que les gusta el baile Tenemos a Just Dance 2024 Es una nueva entrega de la saga de simulación musical Y baile para Switch, Playstation 5 y Xbox Series Cuenta con más de 40 canciones y universos Desde los últimos éxitos de los clásicos más queridos Incluidos Flowers de Miley Cyrus Titi me preguntó de Bad Money How you like that de Blackpink Y I want to dance with somebody de Whitney Houston Entre muchísimos más Y podrás bailarlo a partir del 24 de octubre Otro de los juegos es City Skylands 2 Crea y gestiona tu ciudad Con su simulación detallada y una economía viva City Skylands 2 pondrá a prueba tu capacidad decisoria Y te permitirá construir las ciudades de tus sueños Prepárate para la escala épica del título de construcción más realista Es un videojuego de simulación y gestión para PC Playstation 5 y Xbox Series Donde podrás jugarlo a partir del 24 de octubre Luego tenemos a Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Es una aventura de acción e infiltración para PC, Switch, Playstation 4, 5 y Xbox Series Que recopila las tres primeras entregas de la saga de Metal Gear Solid En un mismo pack junto a las dos entregas clásicas Y un montón de contenido extra como videos, libros de artes digitales y bandas sonoras Infíltrate en fortalezas enemigas y de todo el mundo Completa misiones con tus capacidades de sigilo Y disfruta de las apasionantes tramas cinematográficas de la saga de Metal Gear A partir del 24 de octubre Luego tendremos a Dark Envoy Es un RPG de estilo táctico inspirado en títulos como XCOM y Dragon Age Para PC, Playstation 4 y Xbox One En el que exploramos un mundo de ciencia ficción Mientras nos adentramos a hordas de enemigos en solitario o en modo cooperativo en línea Controla un grupo de cazadores de reliquias en esta historia Sobre el destino que transcurre en un mundo destrozado por las armas y la hechicería Podrás jugarlo a partir del 24 de octubre También tendremos a The Lords of the Rings Return to Moria Una aventura de acción para PC, Playstation 5 y Xbox Series Sigue a los enanos en una nueva aventura para recuperar su legendario hogar De Moria en las montañas nubladas Unas místicas y gigantescas minas Donde los jugadores tendrán que sumar fuerzas para sobrevivir, crear y construir y explorar Ten los ojos muy abiertos Valeroso expedicionario Pues en sus galerías y cavidades te guardan misterios y peligros Podrás jugarlo a partir del 24 de octubre Y por otra parte tendremos a Ghost Runner 2 Es una aventura de acción Secuela del título en primera persona de corte de Cyberpunk para PC, Playstation 5 y Xbox Series Cuya historia transcurre un año después de los acontecimientos de Ghost Runner La sangre correrá en este futuro Cyberpunk post apocalíptico que sigue a la caída de la maestra de las llaves La tirada que gobernaba la torre Dharma El último refugio de la humanidad El jugador podrá cambiar el futuro de la humanidad y enfrentarse a la secta de EA Cyber Ninjas Que se ha formado fuerza de la torre Dharma Esto podrá jugarlo a partir del 26 de octubre Otro de los juegos es Dave the Diver Explora y resuelve los misterios de la fosa azul durante el día Y gestiona un exótico y popular restaurante de sushi durante la noche Sumérgete en la siempre cambiante fosa azul y utiliza un arpón u otras armas para atrapar peces Y varias otras criaturas Crea y mejora tu equipo con los recursos que recojas y las ganancias del restaurante de sushi Y prepárate para los peligros que acechan en territorio desconocido Déjate atrapar por el gratificante bucle de Dave the Diver Una aventura para PC y Switch que podrás jugarlo a partir del 26 de octubre Otro de los juegos es Ghostbuster Ponte la mochila de protones y entra en el mundo de los cazafantasmas en realidad virtual inmersiva Dirige tu cuartel general de cazafantasmas en una nueva ciudad, San Francisco Y desempeña un gran misterio en un nuevo capítulo del universo de cazafantasmas Es una aventura de acción para PC y PlayStation 5 especialmente diseñada para MetaQuest 2 y PlayStation VR 2 a partir del 26 de octubre Otro de los juegos bastante esperados es Alan Wake 2 Es un juego de terror y supervivencia en forma de aventura de acción para PC, PlayStation 5 y Xbox Series Con una atmósfera asfixiante y una trama retorcida profunda y de gran carga psicológica Que continúa la historia del galardonado thriller del 2010 a la Wake Podrás jugarlo a partir del 27 de octubre El otro juego de Headbangers Rhythm Royale Es un juego de acción de tipo Battle Royale rítmico para PC, Switch, PlayStation 5 y Xbox Series Nos pone a ti y a otros 29 jugadores en el ojo de la paloma Mientras nos ofrecen el desafío rítmico para descubrir quién es el maestro de Headbanger absoluto Compite contra los demás en intrincados minijuegos musicales Acaba con tus competidores utilizando potenciadores y recoge migas para personalizar tu propia paloma Podrás jugarlo a partir del 31 de octubre También tendremos a YouSand Es una aventura para PC, PlayStation 5 y Xbox Series Disfruta de vibraciones meditativas en YouSand Un videojuego de escalada y enigmas Trepa por una torre inconmensurablemente alta Y asciende a nuevas cotas con tu compañero hecho de agua Aprende a manejar herramientas de escalada Busca el camino por biomas diversos Y descubre cómo fue el pasado de la torre a partir del 31 de octubre Y bueno, estos son todos los juegos Casi 50 juegos que llegan para octubre A ver, yo tengo muchísimos juegos que quiero jugar Por ejemplo, el de Mario, Spiderman, Sonic O sea, son un montón de juegos que ahorita no me acuerdo de todos Pero quiero jugarlos Es un mes en donde creo que nos vamos a quedar totalmente pobres Si no tenemos tiempo, no vamos a poder